Las didácticas emergentes tienen como objetivo la orientación y organización de situaciones y espacios de enseñanza y aprendizaje de carácter instructivo. Uniminuto, la CUNE y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, realizaron una alianza para dar a conocer la importancia de este tema. Hemos querido unirnos para poder apoyar y coadyuvar la cualificación docente y que esto se vea realmente impactando en la actividad didáctica, en el acompañamiento docente. Realmente esta es una alianza que contribuye a identificar los procesos de aprendizaje que tengan que ver en la mediación con TICS. La alianza surge por el conocimiento y la amistad con algunos profesores que trabajan en la UNAD y la CUNE Uniminuto decidió participar en el esfuerzo de traer un experto internacional como el doctor Guillermo. Yo creo que es importante porque estamos asumiendo desde las universidades la necesidad de hacer cambios en las metodologías didácticas y yo lo que he intentado es abordar desde la visión del uso de las tecnologías esos cambios, como pueden ser a nivel más teórico y también a nivel práctico. ¿Pero de dónde surge la necesidad de emplear este tipo de didácticas? De la tradición centenaria que llevamos, de siglos, planteando una educación de una forma industrializada, unidireccional, en la que el sujeto es un sujeto pasivo, cuando realmente las personas queremos aprender de una forma motivadora, somos creativos y muchas veces el papel tan pasivo que hace el estudiante hace que el proceso no sea ni eficiente y no sea satisfactorio tanto para el profesor como para el alumno.